Yo no sé por qué te fuiste, si me extrañas o da igual Pienso en ti cada mañana sabiendo que no estarás Ya la charla se hace rara y la distancia se nota Desconfiendo de momentos en que no pudiste hablar Comprendo el descuido mutuo de tus ojos al mirar Tengo miedo que al regreso ya nada sea igual Si tus huesos son distintos no podré jamás lograr Que mi amor vuelva por ti, ya no te podré amar Así que vuelve a mí, que te extrañe y que no paro de sufrir Que mis días son más oscuros sin ti Que tú no acompañas, se me hace sentir Así que vuelve a mí, que te extrañe y que no paro de sufrir Que mis días son más oscuros sin ti Que tú no acompañas, se me hace sentir Ella sabe muy bien que ya no estamos tan bien Que te amo, ya no juega, pero quedemos replay Lo intentamos otra vez y fracasamos Espera volver y lo probamos Y da y vuelta prometiendo Que sería la última vez que nos furemos Siempre juntos, todo eterno Mientras tanto está doliendo Baby, vuelve pronto que fue mi culpa Estoy ya perdido en esa soledad Quiero que regrese y no te vayas más Pasan días oscuros y no paro de llorar Comprendo el descuido mutuo de tus ojos al mirar Tengo miedo que al regreso ya nada sea igual Si tus huesos son distintos no podré jamás lograr Que mi amor vuelva por ti Ya no te podré amar Así que vuelve a mí Que te extraño y que no paro de sufrir Que mis días son más oscuros sin ti Que tú no acompañas, se me hace sentir Así que vuelve a mí Que te extraño y que no paro de sufrir Que mis días son más oscuros sin ti Que tú no acompañas, se me hace sentir Que tú no acompañas, se me hace sentir Que te extraño y que no paro de sufrir Que te extraño y que no paro de sufrir Que mis días son más oscuros sin ti Que tú no acompañas, se me hace sentir Que tú no acompañas, se me hace sentir Que te extraño y que no paro de sufrir Que mis días son más oscuros sin ti Gracias.